Hola solecitos gente bonita de youtube comenzamos nuevo videoblog el cual va a mostrar algunas partes de Yuriria primero vamos a ver como o que tipo de baterías usaban a banana recuerdan que ya lo hemos visto en otros videoblogs aparte tenemos algunas escenas del convento de Yuriria de últimamente en el cual casi todos los cuartos están cerrados o las habitaciones y una que otra imagen sobre la joya Comenzamos Sigo con mi obra Sigo con mi obra Por fin he vuelto A puerta Llegó la hora Prefiero estar en boca de tantos que ser otro de los tantos con boca Sigo con mi obra Por fin he vuelto Llegó la hora Ahora sé que jamás he muerto Me configuraron para hacerla por defecto Crescia ni importa Nunca se soporta Y comparten distintos conceptos Sigo con mi obra Tal y como dices que lo hagas solo por gustos que mi cuerpo lo exige Mi palabra de honor es el amor y odio de tantos Cuantos buscan lo que tengo, cuantos sienten lo que canto Me llaman loco todos Pero sé que soy un genio Mi rap es de película y el tuyo de intermedio Abrí las puertas para muchos y ahora lucho por un fin Gracias Me ha hecho más fuerte todo aquel que me quiso hundir Me dijisteis que era moda Pero ahora soy un mito Llegado al otro lado del planeta a base de gritos Cada escrito lo dicta una mente en blanco Salto baches Con suencia la lleva al diablo Los hablo de dos hachos Y me lo ha hecho más que empezar Yo jamás me he cansado Y es que todo lo que tengo Nadie me lo ha regalado Me lo he ganado a pulso Yo solo abuso de mi libreta El ojo ve El oído oye La mente interpreta Y sí Tendrías que estar contento Cientos se parecen a mí Y tú te pareces a cientos Y eso nos diferencia Yo siento indiferencia Hacia la gente que falta al respeto Y pierde su esencia La credibilidad la pierdes Te he dado cuenta Que el 90% de los b-boys son cerrados de mente Y pienso que tengo que aguantar lo que he aguantado Si no siguiera esto hace tiempo que lo hubiera dejado Soy años largos luchando por lo que más me quiero Pero ¿cuál es el precio a pagar? No os hablo de dinero En serio Fueron todo el hemisferio Y ni lo pretendía Imagina dónde llegar Es si me lo propongo algún día Me estabais esperando Sé que tenéis ganas de hablar De llenar de nuevo vuestras sucias bocas En serio Así que préstate atención Bienvenido de nuevo Yo por esto me muero Estoy aquí porque puedo Y si Niega que soy bueno No verás mi fin Pero bueno Sé que al menos juego en el tablero Con las fichas necesarias para venceros Hago de tu 10 un 0 Me refiero a que cada frase que suelto Es como un disparo certero Es como un juego de ajedrez Hay que pensar cada jugada Tener cartas en la manga Bien guardadas para Porque la perfección no existe Y dices que yo no me acerco Argumenta el motivo por el cual me quieres muerto ¿Será por miedo? ¿Será por yo? No lo sé ni me importa Hoy para mí no existe nadie más que No soy un cualquiera Pero sin tipo corriente En esto siempre jamás me fiaré De la moto que vendes Lucho por lo que más amo Y no me rendiré Que te jodan A ti, a ti, a ti también En si soy una mezcla De sentimientos en uno Sube jugar bien mis cartas En el momento oportuno Lo que siento es puro ¡Suscríbete!